El colegio San Francisco Javier de los Barreros está hoy cerrado. No es porque se hayan ido de excursión o estén de vacaciones. Han salido a protestar porque no tienen sombra en ninguno de los patios del colegio y exigen la colocación de zonas sombreadas. Se han ido de marcha a protesta por la Vía Verde. Reclaman espacios de sombra para los patios de infantil y primaria para evitar situaciones peligrosas para los escolares como las sucedidas cuando el sol aprieta. Cuando aprieta el sol, hacen educación física o están en el recreo, salen incluso con quemaduras. Este verano han salido incluso con quemaduras. Hubieron golpes de calor, los niños se desmayaron algunos cuando llega la época del verano. Para paliar esta situación, el AMPA del colegio ubicado en Los Barreros ha organizado esta ruta senderista con la que recaudar fondos para solucionar el problema de la falta de sombra ante la dejadez, denuncian, de la administración local. Estamos intentando recaudar el mayor dinero posible para mejorar el colegio porque el ayuntamiento no nos da nada. No se les puede dejar todo el cargo a los padres de financiar estos proyectos. Los críos el año pasado vinieron a medir la temperatura en las aulas, era altísima, nos dijeron que iban a hacer algo y al final nos ponían nada más que trabas. No se nos da ninguna ayuda, nadie nos da nada y el ayuntamiento nos ha dejado que pongamos unos sombrajes. Pero claro, el dinero tiene que salir del colegio, el colegio no tiene dinero y el AMPA nos estamos moviendo para recaudar fondos. Entre esta y otras muchas acciones, los padres y madres del centro han conseguido el dinero suficiente para colocar dos velas con las que proteger de momento a los alumnos de infantil. Han sido dos velas para que no les ocupe tampoco mucho espacio en el patio porque el patio es pequeño. Porque ahora mismo ya se ha podido poner en la zona de infantil y nos falta todavía la otra zona. Aunque el proyecto debe contar con la supervisión y aprobación de los técnicos municipales. Este problema se une a una larga lista de demandas que tienen los vecinos de los barreros que piden algunas cuestiones que consideran básicas para el buen funcionamiento del barrio. En los barreros estamos abandonados en todo. No tenemos un techado, no tenemos una biblioteca en el barrio, los niños para hacer educación física si llueve no pueden hacer educación física, estamos con muchas deficiencias. La marcha también ha servido para realizar una práctica saludable para los niños como es caminar, evitando así el sedentarismo.